El oso que no lo era de Frank Tashim Érase una vez, para ser más precisos un martes, un oso que estaba parado en el lindero de un gran bosque mirando hacia el cielo. Allá, muy alto, vio una bandada de gansos salvajes que volaban hacia el sur. Se volvió y miró desde abajo los árboles del bosque. Todas las hojas se habían vuelto amarillas y marrones y caían de las ramas una a una. Sabía que cuando los gansos volaban hacia el sur, cuando las hojas caían de los árboles, el invierno no tardaba en llegar. Pronto, la nieve cubriría el bosque y ya era hora de buscar una cueva en la cual hibernar. Y eso fue precisamente lo que hizo. Poco después, para ser más precisos, un miércoles, llegaron unos hombres, muchos hombres, que traían planos, mapas e instrumentos de medición. Trazaron, proyectaron, midieron de un lado a otro. A continuación, llegaron más hombres, muchos hombres con excavadoras, sierras y tractores. Excavaron, cerraron, apisonaron y lo arrasaron todo de un lado a otro. Y trabajaron, y trabajaron hasta construir una gran, inmensa, colosal fábrica justo encima de la cueva en la que dormía el oso. La fábrica funcionó durante todo el largo y frío invierno. Y entonces volvió la primavera. Allá, muy hondo, debajo de uno de los edificios de la fábrica, el oso se despertó, parpadeó y bostezó. Aún medio dormido, se puso de pie y miró a su alrededor. Estaba muy oscuro, apenas si se podía ver. Pero a lo lejos, vio una luz. ¡Ah! se dijo. Allí debe estar la entrada de la cueva. Y volvió a bostezar. Subió las escaleras hasta la entrada y salió donde brillaba un sol primaveral. Tenía los ojos medio abiertos y seguía con mucho sueño. Pero poco tiempo iba a estar con los ojos a medio abrir. De repente, ¡paf! Se le abrieron de par en par. Miró fijamente lo que tenía delante. ¿Dónde estaba el bosque? ¿Dónde estaba la hierba? ¿Dónde estaban los árboles? ¿Dónde estaban las flores? ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba? Todo le parecía raro. No sabía dónde estaba. Pero nosotros sí, ¿no es verdad? Sabemos que está justo en medio de una fábrica que está trabajando a tope. Seguro que estoy soñando, se dijo. Claro que sí, eso es, estoy soñando. Y volvió a cerrar los ojos y se pellizcó. ¡Ay! Muy despacito los abrió otra vez y miró a su alrededor. Pero ahí seguían los inmensos edificios. No, no era un sueño. Era todo de verdad. En ese mismo instante salió un hombre por la puerta. ¡Eh, tú! ¡Ponte a trabajar! Le gritó. Soy el capataz y como no me hagas caso te voy a denunciar. Yo no trabajo aquí, dijo el oso. Yo soy un oso. El capataz soltó una carcajada. ¡Ja, ja, 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 ja! Esa sí que es una buena excusa para no trabajar. Decir que es un oso. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero es que yo soy un oso, dijo el oso. El capataz dejó de reírse muy enfadado. No intentes engañarme, le dijo. Tú no eres un oso. Tú eres un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Te voy a llevar al despacho del gerente. Se equivoca usted, dijo el oso. ¡Yo soy un oso! El gerente también estaba muy enfadado. Usted no es un oso. Usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Le voy a llevar ante el vicepresidente tercero. ¿Cuánto siento que me diga eso? Porque yo soy un oso. El vicepresidente tercero estaba aún más enfadado. Se levantó de su silla y le dijo. Usted no es un oso. Usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Ahora mismo voy a llevarle ante el vicepresidente segundo. El oso, apoyándose en la mesa, dijo. Pero eso no es verdad. Yo soy un oso. Sencillamente, soy un oso cualquiera, normal, corriente. El vicepresidente segundo estaba más que enfadado. Estaba furioso. Apuntó con su dedo al oso y le dijo. Usted no es un oso. Usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Vamos a ver al vicepresidente primero. Primero, ¿quién? ¿Yo? Preguntó el oso. ¿Cómo puede usted hablarme así si yo lo que soy es un oso? El vicepresidente primero gritaba enfurecido. Usted no es un oso. Usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Le voy a llevar ante el presidente. El oso le suplicó. Pero mire, todo esto es un terrible error. Que yo recuerde, he sido un oso toda la vida. Escúcheme, le dijo el oso al presidente. Yo no trabajo aquí. Soy un oso y, por favor, le ruego que no me diga lo que ya me han dicho todos. Que soy un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Porque ya me lo ha dicho el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo, el tercero, el gerente y el capataz. Le agradezco que me haga la advertencia, dijo el presidente. Y no se lo diré, porque eso es precisamente lo que pienso que es usted. Soy un oso, dijo el oso. El presidente sonrió y dijo, no puede ser un oso. Los osos solo están en los zoológicos o en el circo. Nunca están en la fábrica y usted no está. Usted está en una fábrica. Por lo tanto, ¿cómo puede ser un oso? Pero yo soy un oso, dijo el oso. El presidente dijo, no solo es usted un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles, sino que además es usted muy cabezota. Le voy a demostrar de una vez por todas que no es un oso. Pero yo soy un oso, dijo el oso. Y así se subieron todos al coche del presidente y salieron camino del zoológico. ¿Ese es de un oso? Preguntó el presidente a los osos del zoológico. Los osos del zoológico contestaron, no, no lo es, porque si fuera un oso no estaría fuera de la jaula con usted, sino dentro con nosotros. Pero yo soy un oso, dijo el oso. Yo sé lo que es usted, dijo un osito del zoológico. Usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Y todos los osos del zoológico se echaron a reír. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero yo soy un oso, dijo el oso. Y todos se fueron del zoológico y se dirigieron al circo más cercano que estaba a más de seiscientas millas. ¿Es un oso este? Preguntó el presidente a los osos del circo. ¿Qué va a ser un oso? Contestaron los osos del circo. Si fuese un oso, no estaría sentado en la tribuna con usted, sino que llevaría, como nosotros, un sombrerito con una cinta a rayas, un globo en la mano e iría montado en una bicicleta. Pero yo soy un oso, dijo el oso. Yo sé lo que es usted, dijo uno de los ositos del circo. Usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Y todos los osos del circo se echaron a reír. ¡Ja, ja, 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 ja! Que por poco se caen de las bicicletas. Pero yo soy un oso, dijo el oso. Salieron del circo y regresaron a la fábrica. Así que cogieron al oso y le pusieron a trabajar en una máquina muy grande, con un montón de hombres. El oso trabajó meses y meses en aquella gran máquina. Pero un día, mucho tiempo después, la fábrica tuvo que cerrar. Despidieron a los obreros que se volvieron a sus casas. El oso los seguía de lejos. Estaba solo y no tenía dónde ir. Mientras iba caminando, se le ocurrió mirar al cielo. Allá, muy alto, vio una bandada de gansos salvajes que volaba hacia el sur. Miró desde abajo los árboles del bosque. Todas sus hojas se habían vuelto amarillas y marrones y caían una a una de las ramas. El oso sabía que cuando los gansos volaban hacia el sur y cuando las hojas caían de los árboles, el invierno no tardaba en llegar. La nieve cubriría el bosque. Era hora de meterse en una cueva para invernar. Y fue andando hasta un árbol enorme bajo cuyas raíces había una cueva oculta. Cuando estaba a punto de entrar a la cueva, se paró y dijo, Pero no, no puedo entrar en esta cueva para invernar. No soy un oso. Soy un hombre tonto sin afeitar y con un abrigo de pieles. Y así llegó el invierno y empezó a nevar. La nieve cubrió el bosque y también le cubrió a él. Estaba tiritando y se dijo, ¡Ay, uy, ojalá que fuera un oso! Cuanto más tiempo seguía sentado, más frío tenía. Se le lavan los dedos de los pies y las orejas y le castañeteaban los dientes. De la nariz y la barbilla le colgaban carámbanos de hielo. Le habían dicho tantas veces que era un hombre tonto sin afeitar y con un abrigo de pieles, que se había convencido de que debía ser verdad. Y así se quedó sentado, porque no sabía lo que tenía que hacer un hombre tonto sin afeitar y con un abrigo de pieles que se estaba muriendo de frío en la nieve. El pobre oso estaba muy triste y se sentía muy solo. No sabía qué hacer. Pero de repente se levantó y cruzó la espesa nieve camino de la cueva. Dentro se estaba calientito y a gusto. El viento helado y la nieve tan fríos no conseguían entrar y sintió como todo el cuerpo le iba entrando en calor. Se dejó caer sobre un lecho de ramas de pino y se durmió enseguida feliz. Soñó dulces sueños como todos los osos cuando invernan. Y aunque el capataz y el gerente y el vicepresidente tercero y el vicepresidente segundo y el vicepresidente primero y el presidente y los osos del zoológico y los osos del circo habían jurado que era un hombre tonto sin afeitar y con un abrigo de pieles, yo sospecho que él nunca se lo creyó. ¿No les parece? No, desde luego que no. Sabía que no era un hombre tonto. Y también sabía que tampoco era un oso tonto.